Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, 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 oh El que te sueña y te espera, oh, 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 oh El que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz, cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón, para la vida entera Y celebremos juntos esta unión, bajo la luna llena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, 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 oh El que te sueña y te espera, oh, 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 oh El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Ae, awe, 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 awe Y si tú me quieres, sin pensarlo, me quedo a tu lado Que es lo que hiciste mujer, que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer Si tú me quieres, sin pensarlo, me quiero quedar Dime que es lo que hiciste mujer Que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer